Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes. No tenemos sacerdotes. Las palabras del sacerdote Álvaro Toledo, que pronunció hace una semana, reflejan la realidad que está enfrentando la Iglesia Católica de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con su deriva autoritaria, está dejando las parroquias vacías, sin misas y sin guías espirituales. Por ahí andaba un rumor que a mí me habían llevado también. La verdad es que ya no sabemos. En cualquier momento nos puede tocar, pero tenemos la paz y la conciencia tranquila. El cura Toledo, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Ocotal, quien dio el grito de auxilio por la incertidumbre y angustia que vive la Iglesia a como él mismo predijo, también se convirtió en una nueva víctima de las detenciones arbitrarias de la dictadura sandinista. Una iglesia más se quedaba sin su párroco y esa ha sido la tónica empleada por las Fuerzas Armadas en Nicaragua que han secuestrado en ocho días a seis sacerdotes pertenecientes a las diócesis de Estelí, Matagalpa y Ginoteca. Cuando el régimen secuestra sacerdote, realiza acciones represivas o incluso empuja a los curas a salir fuera del país, a exiliarse debido al acoso y al hostigamiento, pues lo que está haciendo al final es perjudicar a la población que profesa la fe católica. Los sacerdotes Yesner Pineda, Álvaro Toledo, Iván Centeno, Julio Norori, Cristóbal Gadea y Ramón Angulo Reyes conforman el grupo de curas víctimas de desaparición forzada en el contexto de la guerra desatada por el tirano Ortega contra la Iglesia, que ha derivado en profanaciones, destierros, desnacionalizaciones y hasta causas judiciales. El segundo veneno, la ambición de poder, de decidir no darle cuenta a nadie. Aquí mandamos nosotros y nadie nos puede decir nada, ni el propietario de la viña. Casi siempre el afán de poseer va unido a la ambición de poder. En las cárceles de la dictadura o bajo seminario por cárcel, actualmente hay 13 religiosos presos, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien está en el sistema penitenciario Jorge Navarro en aislamiento. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Iglesias Acéfalas, Ortega encarcela a más sacerdotes nicaragüenses. Marlin Balmaceda conversó con conocedores sobre el funcionamiento de las parroquias, quienes hoy nos comparten cómo afecta esta situación a la institución religiosa, la feligresía y a la realización de misas y a la profesión de la fe. El que dará céfala la parroquia, pues no se pueden celebrar los oficios religiosos propios de la Iglesia Católica, en este caso por ejemplo la Eucaristía, la consagración del pan y del vino, que para los católicos recibe el nombre de transustanciación, es decir, que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, eso únicamente lo puede hacer un ministro ordenado, en este caso el sacerdote. Y para la Iglesia Católica, la Eucaristía, las misas son el centro y el culmen de la vida cristiana. Entonces, evidentemente hay un problema muy grave cuando las parroquias quedan desatendidas pastoralmente, porque también el sacerdote se encarga del ministerio de la animación de esa comunidad a la que él le han confiado. Así resume el periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, las consecuencias generadas en las iglesias católicas tras los secuestros arbitrarios de sus párrocos. En los últimos ocho días, policías y enviados del orteguismo vestidos de civil han detenido sin ninguna orden judicial a seis sacerdotes, de las zonas de Ogotali, Jalapa y Nueva Segovia, el Cua en Ginotega, San Juan del Río Coco en Madrid y el Rama en el Caribe Sur del país. González, quien se ha especializado en cobertura de temas religiosos, enmarca esta estrategia en el intento de la pareja dictatorial por enterrar a la iglesia. Sin sacerdotes, un pueblo espiritualmente está muerto. Manuel Obando Cortedano, quien fue jefe de medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa, conversó con Ahora desde Estados Unidos, donde fue desterrado después de sufrir prisión arbitraria por más de tres meses. Obando asegura que al privar de la libertad a los sacerdotes, a los peligreses, hasta se les obstaculiza su derecho al sacramento de la penitencia a través de la confesión. No tener a un sacerdote en su parroquia, como lo dijo el padre Álvaro, si no me equivoco, el jueves antes de su detención, es casi que espiritualmente entrar en un momento de agonía, casi que de muerte, de agonía, porque no tenés a ese servidor que te celebra la misa, que te aconseja, que te dirige una pastoral, un movimiento, la vida de la parroquia, que va guiando la vida de la parroquia, la evangelización, la misión, y todo lo que en una parroquia se hace, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales, porque sabemos que las parroquias en nuestro país están compuestas por zonas urbanas, pero también atienden a comunidades rurales y nuestros sacerdotes son misioneros, van a la zona rural y ahí llevan el evangelio del Señor. Entonces sin duda no tener al sacerdote en una parroquia implica esto, no atender espiritualmente a la gente y tantas otras cosas que la misma feligresía te lo puede decir, no tener confesiones, no tener un guía espiritual, no tener a quien acudir en ese sentido. La abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, en el que recoge las arbitrariedades a las que someten a los religiosos desde abril de 2018, indica que con las desapariciones forzadas de curas, momentáneamente algunas parroquias quedan en incertidumbre, pero desde las diócesis buscan con urgencia nombrar a un nuevo sacerdote para pastorear en la localidad. Las parroquias no quedan completamente acéfala, sino que el obispo designa a un nuevo sacerdote, ya sea de manera permanente o temporal. También la iglesia católica es una institución con una excelente organización y que tiene miles de años de existencia y que se ha enfrentado a las peores persecuciones. Y aunque los sacerdotes sean secuestrados, también existen ministros delegados de la palabra que están facultados para realizar, por ejemplo, la celebración de la palabra en vez de la misa y para proporcionar las hostias que fueron previamente consagradas. Claro que lo ideal siempre es tener a un sacerdote, pero ante tanta arbitrariedad, las parroquias no van a desaparecer ni dejar de alabar a Dios, ese es su objetivo. La embestida del orteguismo se ha concentrado en las comunidades del norte de Nicaragua, donde los sacerdotes están bajo la coordinación del obispo Rolando Álvarez, a quienes Ortega Murillo tomaron como su rehén de conciencia desde agosto de 2022 y tienen en la modelo desde el 9 de febrero de este año por negarse al destierro. No hay que olvidar que en la zona norte del país, donde están las diócesis de Estelí, de Matagalpa, de Ginoteca, ese era el corredor de la Contra en los años 80. Y precisamente ahí es una zona donde la asistencia de los católicos a las eucaristías es muchísimo más fuerte, hay una espiritualidad bastante arraigada dentro de la población campesina, hacia la fe, hacia la iglesia y de afecto a los obispos y a los sacerdotes. Entonces, por supuesto, es un método de tratar de intimidar a la población, eliminando de alguna manera las cabezas visibles de las comunidades cristianas en estos sectores del país, sin dejar de lado que la diócesis de Estelí y la diócesis de Matagalpa son diócesis sumamente golpeadas, porque ahí estaba pastoreando el obispo Rolando Álvarez, que recordemos, tenemos más de seis meses de no saber de él. Probablemente una de las intenciones es incentivar al miedo, y creo que lo que quiere decir el gobierno es, si vos vas a predicar, predica de los ángeles, predica de esa vida espiritual, angélica, de santos, pero no lleves a Cristo a la tierra, no lleves eso espiritual a la práctica, porque si ya empiezas a denunciar, si ya empiezas a decir lo que no está bien, entonces vas para adentro, te encarcelamos. Y quizás es eso, no quieren que se hable nada que tenga que ver con doctrina social de la iglesia. Y aquí aprovecho para aclarar, porque muchos dicen, la iglesia se mete en política, no, la iglesia no se mete en política, la iglesia lo que hace únicamente es iluminar las realidades de los hombres, las realidades del mundo desde el Evangelio. En total de casi un centenar de personas presas políticas que hay en Nicaragua, 13 son curas, número que ha incrementado con las más recientes detenciones de sacerdotes. Un momento, vamos a hacer una pausa. Al regresar hablamos sobre las repercusiones de estas agresiones en la feligresía y el objetivo final del régimen con la brutal vigilancia a la iglesia. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Palabra del Señor. El impacto de esa persecución contra la iglesia que tiene tras las rejas hasta a los párrocos se hace sentir en la feligresía, que en algunos casos se muestra temerosa hasta por la vigilancia incesante en los templos, donde han identificado a agentes del régimen en plan de imponer el terror. La feligresía actualmente continúa congregándose en las parroquias y sus actividades normales, pero tengo evidencia que aunque los sacerdotes están siendo secuestrados y desaparecidos por la policía y paramilitares, estos policías y paramilitares continúan el asedio y también están haciendo esas subllamadas visitas de portesía a los delegados de la palabra y a los monaguíos con el fin de amenazarlos e intimidarlos o que digan algo que es inexistente. Entonces esto lo que hace es crear un cierto clima de inestabilidad y temor. Bueno, hay mucho miedo, te lo digo. Mucha gente que vive en zozobra, en temor. Y te lo digo porque a mí me lo dicen. La gente tiene miedo, la gente se siente insegura, la gente se siente muchas veces desanimada. Hace falta sus pastores, sus sacerdotes, sus obispos. Sin embargo, aparte de este impacto espiritual, quizás no tan bueno o no tan positivo, también hay una cuestión que es muy de fe y muy espiritual y es que en medio de esto la gente resurge en esperanza. Y aunque pareciera que esto lo que hace es bajar a la feligresía, bajarle el ánimo, desanimarlas totalmente, en medio de ese desánimo, porque sí hay un impacto fuerte, la gente en su interior crece en esperanza. La intimidación por medio del encarcelamiento injustificado a sacerdotes, el cierre arbitrario de instituciones o medios de comunicación vinculados con la Iglesia son algunas de las prácticas del orteguismo contra la Iglesia, a la que supuestamente investiga por presunto lavado de dinero, aunque no presenta un solo avance de ese proceso abierto desde el 27 de mayo de este año. La dinámica que está siguiendo el régimen en este momento es la de tierra arrasada, es decir, ellos están intentando por todos los medios posibles acorralar al máximo la presencia pública de la Iglesia Católica, en este caso de los sacerdotes, de los obispos, y arrinconar a los creyentes a los templos e incluso dentro de los templos limitar muchísimo su derecho a expresarse libremente respecto a cuestiones relativas a la problemática nacional. Yo creo que es una estrategia muy cortoplacista, es una estrategia que evidentemente está abocada al fracaso porque se inscribe dentro de esa huida hacia adelante de no permitir ningún tipo de disenso, por mínimo que sea, dentro del país. Y lo que esto está generando es un creciente malestar por parte de la población en Nicaragua. Creo que con esta letanía de arbitrariedades e improperios que está realizando la dictadura, lo que busca es aniquilar a la Iglesia Católica y formar su secta, donde sus seguidores adoren a la pareja presidencial y también por esto es que estamos viendo los adoctrinamientos que se están dando en los colegios y en las universidades. Ahora los encarcelamientos van a continuar y poco a poco esto se va a extender al resto de las dióceses. El informe de Nicaragua, una iglesia perseguida, reporta 667 ataques contra la institución religiosa entre abril de 2018 a agosto de 2023. Es decir, que estas nuevas detenciones aún no forman parte de ese recuento. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También recuerde que usted puede informarse las 24 horas del día a través de todas las redes sociales de Artículo 66. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.